Tras luchar contra el cáncer, el periodista de Telemundo perdió la vida. El periodista de Telemundo, Edgardo del Villar, perdió la vida el día de hoy luego de que le detectaron tres tumores en el cerebro. La noticia fue confirmada a través del sitio Telemundo 47. Nos unimos para ofrecer nuestro más sentido pésame a la madre de Edgardo, sus hermanos, su esposa Carolina y su amada hija. Permanecerá siempre en nuestros corazones. Fue apenas en agosto pasado que el presentador de noticias de Telemundo informó sobre su estado de salud, razón por la que decidió retirarse un tiempo de televisión. Edgardo ha dejado un gran vacío en el corazón de su familia y toda la gente con la que trabajó en proyectos como Un Nuevo Día y El Rojo Vivo. Descanse en paz.